¡Sin credencial en Barcelona! ¡Ahí está la Fórmula 1 ganada por Jacques Piglebb! En Barcelona ayer estaba Figu. Vamos a ver si entramos acá. O la puerta 7, sin acreditación no importa. Bueno, a ver. Yo soy amigo de Schumacher. Amigazo. Me trajo recién con el auto. Me olvidé de decirle una cosita. Entro y chaco. Bueno, de alguna forma voy a entrar. No me dejan pasar. De alguna forma voy a entrar. Y logró entrar con un paraguas. ¡Enquilé! ¡Aca está! ¡Aca estábamos fuera! ¡Me colé acá adentro porque soy amigo de Schumacher! ¡Antes estaba fuera, ahora estamos acá! ¿Viste? Más o menos está el tema de... ¿De qué hago usted? Una llave inglesa. Y después dale penetrito acá. Y le vamos dando vuelta a la cosa. Porque si no después se arma el quilombo con Schumacher. Después le vamos a tirar un poquitito de oceano de ambiente porque hay un poco de estufo. En una carrera larga es complicado. Yo tengo una siambretta, una siam, una vespa. Una vespa tengo yo. Y eso salía con la llave Ali. Dale con esta. Si no le das boca. Vamos a ver. Probá con esta. A ver si te da. Hay que darle. Esperemos que llueva. Para así. Si llueve gana Schumacher me dijeron a mí. Esperemos que llueva. Bueno, cualquier cosita me llaman por teléfono. Yo voy a estar por allá. Sí, esto es para ti. Listo. Arreglarlo para mi cosita. Esto, si no le decís lo que tienen que hacer, hacer cualquier cosa. Ah, listo. A este le puse pimienta. Le puse pimienta ahí en el café. Vamos a ver cómo se siente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿El estómago cómo está? Estómago perfecto. ¿Le gustó el cafecito que le preparé? Rico. El cappuccino. El cappuccino. Le puse unas cositas. Cualquier cosita me avisa. Hasta luego. Hasta luego. Esta es la segunda vuelta al Biorci. ¿Cómo está? No quería saludar a Berger. ¿Berger? ¿Cómo va? Ok, ok. Ok, listo. Me estás cortando menos 10. Listo. 10 puntos. Berger. Lo mejor que hay. Berger. Vamos todavía. A ver. Amigo mío. ¿De año? Ya estamos. Si me ve, me... Lo saludo y me voy a... Lo saludo y me estoy retirando. ¿Cómo está? ¿La familia? ¿Todo bien? ¿Todo good? ¿Todo lindo? Ah, el manager. Ah, listo. El manager de la cappuccino. ¿Cómo puedo hacer para ir a Dolores que corre una carrerita? Una de Cars en Dolores. Una Rise. Para que venga a Argentina. ¿Todo bien? Listo. 10 puntos. Listo. Quedamos así con respecto al tema. Lo que yo le quería decir... Bueno, quedamos así. ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y tú? Ah, Bárbaro. ¿Qué están haciendo acá? A ver si arrancamos algo. Vamos a caminar. Bueno, Schumacher me habló muy bien de ustedes. Capaz que yo le puedo hacer un entre. Entre. Le debo un favorcito a Schumacher. Me trajo hasta acá el circuito recién, así que voy a ver. Bueno, después ahora hablo con Schumacher. ¿Tu nombre? Ok. Bárbara. Bárbara, estás bárbara. Te parto en 85. Listo. Ahora lo vamos a Schumacher. 10 puntos. A ver, ¿dónde está este? Vamos a ponerle a Ronaldo para que no llueva. ¿Ronaldo? Así, así Ronaldito no tiene problema. Estamos con Ronaldo y con todo el mundo. No me le toquen a Ronaldo, ¿eh? Vamos, Brasil, todavía. Con Ronaldo. ¿Ronaldo? A ver, le vamos a saludar a Ronaldo. A ver si tenemos. Ronaldo quería saludar y felicitarlo por todo lo que está haciendo, ¿eh? En Argentina lo seguimos siempre. Maestro de los maestros. Es un maestro. No me la lavo más. Me la dio Ronaldo. Ronaldo. Schumacher. Fibuletti. Schumacher. De acá, no le de bola a ese. Schumacher. 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 Vamos. La hora, vamos. La hora. Vamos, que hay que correr. Dale. Hay que apurarlo. Hay que apurarlo. Bueno. Vamos. Listo, maestro. Sí, en escala tranquilo, vamos. Schumacher tranquilo. Está en crisis, ¿eh? Bueno, mandale un saludo a Gina, ¿eh? Mandale un beso a Gina. Me estoy yendo porque te voy a escuchar por radio. Me voy a mi casa. Good to the back. Chao. Suerte. Mandale un beso a Gina. Gracias por la vueltita en el auto. Y gracias por todo. Se emocionó. Está muy cariño. Ahora estoy acá y me saludó. A mí me saludó. ¡Sumacher! ¡Sumacher! ¡H砂 Ultima! ¡Sumacher! ¡Sumacher! Gracias.